¡Muy buenas noches, señoras y señores! Bienvenidos a Grandes Valores del Tango, el programa número uno en su género. Hoy, en el Día Nacional del Tango, Grandes Valores ya se presenta en un programa especialísimo. Un único programa para recordar los Grandes Valores del Tango. Este programa que era, indudablemente, la cita obligada de la familia argentina, durante más de tres décadas, los miércoles de 20, 30 a 22. Este programa que está en el pequeño universo de los grandes ciclos más recordados de la historia de la televisión argentina. Señoras y señores, hace 60 años, en esta misma casa, en Canal 9, se inauguraba Canal 9. Se inauguraba, obviamente, Grandes Valores del Tango, que venía presidido de un éxito realmente notable en la radiofonía argentina de la mano de sus creadores, señor Alejandro Romay. Señoras y señores, todo esto tiene un origen, todo esto tiene un comienzo. ¿Cuál es el comienzo? El comienzo de Grandes Valores del Tango es exactamente este. Argentina, 1951. Fallece, dice Polín. El tango está de luto, y sus éxitos suenan con más fuerza que nunca en las radios, el medio más escuchado y popular. Sin embargo, se difunden las primeras imágenes en blanco y negro de una tecnología que causa asombro. Llega la televisión. Mientras esto ocurre, un joven tucumano de apenas 24 años, que mira con atención a ese revolucionario invento, se concentra en la radio y lanza un programa radial con destino de clásico y leyenda. Desplegadas ya las alas del recuerdo, volemos hacia el espacio de los primeros tangos. Se llama Alejandro Romay. Y con su inconfundible voz de locutor, en 1951 anuncia la primera emisión de Grandes Valores del Tango. A fines de 1963, la televisión, que supo seducir al joven Romay, lo fascinó al punto de ingresar a Canal 9 para conducir los destinos de aquella emisora. Canción porteña, canción de Buenos Aires. Con el compromiso intachable de defender la música popular argentina, decide darle continuidad al éxito radiado. Y lleva aquel formato a la televisión de la mano de todas las figuras que dejaron una huella imborrable y prolongaron el éxito de inmediato por otras cuatro décadas. Un corte, una quebrada. Señores, cuántos recuerdos, cuántas imágenes, cuánta cosa linda. Lo que vamos a pasar esta noche va a ser realmente maravilloso. Yo recuerdo que una vez llegó una nenita que tenía nueve años, que era una maravilla, una carita con una manzanita deliciosa, que se ganó rápidamente el favor, el cariño, la simpatía, el amor del público. ¿Por qué? Porque era tierna, porque era dulce, porque cantaba maravillosamente bien. Esa chiquilina creció, se hizo mujer, y hoy es una estupenda artista que vamos a recordar de esta manera. ¡Adelante, María José! ¿Cómo arrancaron mis comienzos en Grandes Valores del Tango? Tres palabras, canto de Madre Selva, y ahí Alfredo me dijo, ¿tiene algo que hacer esta noche? Porque hoy va a debutar en televisión. Hicieron un Grandes Valores del Tango en el Luna Park, y ahí lo condujo Hugo del Carril, ahí estuvo también Silvio Soldán. Fue una noche impresionante, porque no cabía un alfiler, fue increíble. Cantamos a dúo con Guillermo por primera vez, ahí Silvio dijo, estos chiquilines me dieron la bienvenida a mí en Grandes Valores del Tango. El viejo fue una beca en la colmea, las manos limpias, el alma buena, y en esa infancia la temblanza me jorjó, después la vida a mil caminos me tendió, y supe del carnal y del camión, por eso tengo el corazón mirando al sur. Fue una época brillante en todo sentido. Estar acompañados por tantos personajes, qué sé yo, Pugliese, Aníbal Troi, Locatulo Castillo, este Enelio Mar, Tita Merelo, Alejandro vio ahí otro éxito brutal. Nacen en Grandes Valores del Tango las tres Marías. María Graña, María Garay y María José. Y fue un éxito impresionante. Y esa deliciosa criaturita un día se agregó el apellido y comenzó a llamarse definitivamente María José Mentana. Esta es una noche de encuentro, ella nos va a contar algo que tal vez no tenga mucho que ver en cuanto al título, pero sí que es un tango realmente maravilloso. ¡Desencuentro, la señora María José Mentana! Estás desorientado y no sabes que tu herói y que tu mar van a seguir. Y en este desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. Y no podés. La araña que salvaste, te pico, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste, te hizo mal, dale no más. Y todo el carnaval, gritando, pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. ¿Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, temblas por dentro? Todo es cuento, todo es vil. En el corso a contraman, un grupitrampeo, Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Con ternura y el amor te devoró de ateras hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí no más te hundieron con rencor todo el arbol. Amargo desencuentro porque ves que es al revés, creíste en la honradez y en la moral que estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. ¿Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, temblas por dentro? Todo es cuento, todo es cuento, En el corso a contraman, un grupitrampeo, Jesús, no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. por eso en tu total, por eso en tu total, verá el caso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. ¡Bravo María José los musicales del año 1971, hacia un año que había debutado en televisión! Estoy feliz de volver a recrearlo aquí con el maestro y para eso el arreglo sin hecho, no he visto. ¿Viste? ¡Qué mugre, qué barro! Tenemos muchísimos recuerdos, pero te voy a contar una cosita. Vamos a ver ahora algo realmente que a la gente lo va seguramente muy a emocionar. Nada menos que Edmundo Lionel Rivero, el gran Edmundo Rivero, cantando un pedacito de Bonjour Mama, pero a su lado un polaco Roberto Goyeneche observándolo y aplaudiéndolo como si fuera un fan y no solamente eso, se le caen algunas lágrimas cuando lo escucha cantar y está al lado nada menos que Edmundo Rivero. Ahí está. Bonjour Mama De nuevo como ayer estoy Ansioso por contarte hoy Las cosas de papá Bonjour Mama Bueno, y realmente emocionante. Edmundo Rivero cantando. El polaco Goyeneche emocionado casi hasta las lágrimas y aplaudiendo como un fanático. Esas cosas pasaban en grandes valores del tango porque era realmente una auténtica y maravillosa familia. Familia en la que arribaban chicos como un chiquilín que llegó a los 14 años desenfadado, simpático, atrevido, ocurrente, con una voz estupenda y que fue creciendo y se hizo hombre en este programa y se convirtió en uno de los favoritos nada menos que de Alejandro Romay que era el dueño del programa. Estoy hablando de este señor que se llama Alberto Bianco. De Andes Valores fue el sueño de todo chico que cantaba tango en el colegio, en casa, una familia tanguera y siempre diste este sueño. Yo tenía 10, 12 años y en mi casa había un disco del Flaco Morán que tenía mi vieja y decía apasional. Era como algo prohibido, no sabía qué significaba apasional. Hasta que puse el disco y escuché la voz del Flaco, la orquesta de Armando Cupo con apasional y fue un amor a primera vista. Ese es Alberto Bianco y este que llega ahora es Alberto Bianco por supuesto. Señoras y señores, aquí está el tango más romántico de todos los tangos que se han escrito, pasional en la voz del querido Alberto Bianco. No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad. No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer. Tus labios que queman, tus besos que emperiagan y que torturan y que torturan en mi razón. Sé de que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión. me estás clamada en mí y te siento en el latir abrazador de mis sienes. Te amo cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Así te quiero, dulce vida de mi vida. Así te siento solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte porque esta duda brutal porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo, me atormento porque la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte porque esta duda brutal porque me habré de sangrar si en cada beso te siento desmayar. Sin embargo, me atormento porque la sangre te llevo y a cada instante febril y amante quiero tus labios besar. te quiero siempre así estás clavada en mí como un puñal en la carne y ardiente y pasional temblando de ansiedad quiero en tus brazos morir. Bienvenido, Alberto Viado en Compasional, el tema femenino del mundo, el tema más preferido por las mujeres. Indudablemente porque es un tema romántico por excelencia. Recuerdos, muchos recuerdos. Te cuento una cosita muy, muy rápidamente. Uno de los hombres que hizo furor en el programa no quería venir al programa un día pero le cuento un cachito. Yo tengo algo que hablar con usted, tengo algo que decirle a usted. No, pero no me podés interrumpir, Bianco, porque estoy conduciendo el programa. Bueno, pero es algo que tiene que ver con el programa. No, es que no tiene nada que ver con el programa. Déjame que yo te cuente lo que pasó con este señor que voy a presentar ahora. Es un recuerdo, simplemente. No quería venir porque dice que estaba muy gordo. Lo encontré en Mar del Plata y le dije, mira, te tomamos solamente la carita si venís al programa. Vino con esa, bueno, realmente se le tomó solamente la carita. Fue tal el éxito que dice, tómenme de cualquier lado que se me vea la panza, no tengo ningún problema. Ese señor se llamó, se llama para siempre Jorge Valdés y aquí tenemos sus recuerdos. Ah, bueno. Miro la garuda y mientras vio gira la cuchara de café del último café en tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Ay, ¿qué te pareció lo de Jorge Valdés? Me pareció bárbaro. Maravilloso. Todavía estás acá, bien, quito. Sí, porque usted no me dejó hablar. Yo le dije que tengo que decirle a usted, usted no tiene nada que decir porque el programa tiene un guión y ese guión hay que respetarlo. Pero ¿sabe lo que pasa? Usted es un hombre que está muy solo. Está muy solo, Silvio. Pero no estoy solo, estoy acompañado por la orquesta, estoy acompañado por ustedes, pero solo en el aspecto femenino. Es por los videos. Femenino. Está muy solo después de tanto tiempo y un programa como Grandes Valores ¿qué tuvo siempre? Una secretaria. En algún momento hubo secretaria, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y no está bueno. No, 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 no me suena demasiado, pero creo... Sí, hubo. Y aparte, no está bueno que usted esté solo. Usted está... No es bueno que el hombre esté solo. ¿Eso querés decir? No, que usted esté solo, que es tu nombre, bueno, está en buena forma, pero necesita un apoyo. ¿Qué es lo que querés decir? Que tengo su secretaria. ¿En serio? Sí. Pero no me hace falta. Bueno, ¿quiere que se la presente? Para hacerla pasar, por favor. Por favor. ¡No! ¡Hola! ¡Hola, público! Gracias, Bianquito. ¿Cómo te quiero, Alberto? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Me extrañabas? ¡Ay, el público sí me extraña! ¡Hola! Perdón, pero... Mirá que no hay ruleta, ¿eh? ¡Ay, no! Pero igual quiero meter mano en el bolillero. Porque vos fuiste una ruleta acá. Sí, pero quiero meter mano en el bolillero. ¡Ay, estás igual! ¿Pero ya podés saber qué estás haciendo acá? ¿Quién te trajo, Bianco? Sí, me trajo Bianco, que le mando un besito a Bianco, que no hay ningún chistito, ¿eh? ¡No! ¡Ay, es que está extraño! No sé, fueron ya 40 años, ¿cuánto casi pasó que nos conocemos mucho? Y no sé, sé que te dije muchas cosas feas. Estamos a día... Bueno, para mí realmente me encantó tenerte aquí, pero no sé. Es un programa especial que estamos haciendo. Viste que diciembre me pone, no sé, más buena y te quería pedir perdón. Sí, sí. Y después de todo, vos también tuviste que ver con grandes valores. Y después de... Empecé acá. Yo recuerdo tu desfile, desfilando ropa. Empecé con mi desfile. A ver, volví. Luego la ruleta. Ay, ¿por qué no volvemos el tiempo atrás cuando decías mi ropita? A ver, ¿de qué? ¿Podés desfilar una vez, por favor? ¿Cómo lo hacías entonces? Usted, mirá, me lo puso para vos. Estuve cosiendo toda la noche. Fátima, te voy a compartir con vos un momentito porque vamos a presentar a un chico que comenzó también en este programa con una historia muy interesante que la voy a contar luego. ¿Está bueno? Estoy, nada menos que Ricardo Chiqui Pereira. ¿Te gusta? ¡Chiqui Pereira! Con esa voz impresionante. ¡Chiqui Pereira! A ver, te queremos escuchar, Chiqui. Este es el tango con el cual debuta en nuestro programa el señor Ricardo Chiqui Pereira el día 14 de junio de 1978 si mal no recuerdo. ¿Te acordás todo? Tengo mucha memoria. Casi 11 años en este programa que me dio bueno lo que soy, un tipo medianamente popular y eso es importante. ¿Te imaginas que se sentaba la gente a las 9 de la noche un miércoles y te había no sé cuántos millones de personas? ¿Te imaginas que se sentaba la gente a las 9 de la noche y te había no sé cuántos millones de personas? No quería ser cantor del tango. Ahí me fueron a buscar a mi pueblo y me trajeron. Y me hicieron cantar una noche colado porque estaba en el mundial de fútbol acá. Y yo canto así en el coso y la primera parte porque yo más de eso no sabía del tango. Y me llevaron al hotel en la calle Venezuela de Casinter Ríos y cuando todos se fueron a dormir yo al hotel de la mañana agarré el avión y me volví a mi casa. Me volví a Río Negro. Mi vida de canto comienza así acá. Mundial de fútbol 1978. Diego Armando Maradona en la mesa de los invitados especiales llorando porque no podía participar de ese mundial. Lamentablemente porque era muy chiquito. Fui a General Roca en la provincia de Río Negro. Conocí a un chico que participó en un pequeño concurso. Ganó el concurso cantando Siga el Corso. Llegó a Buenos Aires. La rompió esa noche en el concurso. Al día siguiente de la compañía CBS me llama para contratarlo. Sí, señores. Le decimos cuáles son los 12 temas que más te gustan a vos o que mejor aplaude la gente. Ninguno porque yo no canto tango, yo canto folclore. y aprendí Siga el Corso para participar en este concurso. Ese señor en una semana aprendió 12 temas para un disco, grabó el disco récord de venta. Se llama Ricardo Chiqui Pereira. Nos cantó entonces y nos va a cantar ahora nada menos que Siga el Corso Chiqui Pereira. Esa colombina puso en sus ojeras un bote de hoguera de su corazón y aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar un clon. Cruza del palco hasta el coche la sarventina nerviosa y tira como un pintor de podroche sobre la noche del carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar, ¿qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Vos sos la misteriosa muchachita de mi afán, sacate el antifaz. Te quiero conocer tus ojos por el corso va buscando mi ansiada tu risa me hace mal. Mostrarte como sos de cera de tus desvíos todo el año es carnaval. Con solo la burla, tuve en la corneta de una pispireta daba de orgánil y entre grito y risa y la linda maragata jura que la mata la pasión por mí. Bajo los chucos carteles pasa los rieles del dios cocundo y le va prendiendo al mundo sus jacabeles el carnaval. Decime, ¿quién sos vos? Te quiero conocer. Alegre mascarita que me gritas al pasar y le haces me conoces. Adiós, adiós, adiós. Vos sos la misteriosa muchachita de mi afán, sacate el antifaz. Te quiero conocer tus ojos por el corso va buscando mi ansiedad. Tu risa me hace bien, mostrarte como sos. Detrás de tu desvíos todo el año es carnaval. Impresionante la historia que hiciste consigue el corso, Chiqui. Usted tiene que ver con esta historia, señor. Tengo tanto que ver, claro que sí. Once temas aprendidos en una semana, récord de venta de discos y una vigencia permanente hasta el día de hoy. No me lo pida hoy porque estoy... Y eso ocurrió allá por 1978, mundial de fútbol. 78, 44 años y medio hubo un primer valor en diciembre y el agradecimiento siempre va a ser para Alejandro Robay, la producción Grandes Valores, Alfredito Gago y por supuesto para vos que creo que te debo unos pesos todavía pero bueno, ya lo vamos a arreglar. Y la hora que te acuerdes. No, 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 de eso me acuerdo. Y seguimos con los recuerdos. Los recuerdos nos llevan en este momento a otra de las grandes figuras del tango. Está ahí hablando nada menos que de María Graña que se presenta de esta manera. La historia vuelve a repetirse mi muñequita dulce y rubia el mismo amor, la misma lluvia, el mismo, el mismo, el mismo, no, papá. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto que vive recorriendo los caminos de nuestra patria permanentemente. Una de las figuras más apreciadas y recomendadas en el mundo del tango en la actualidad. Estoy hablando de este caballero que lo tengo tan cerquita y con tanto aprecio que se llama Néstor Rolán. Eche amigo nomás, écheme y llegue hasta el bur de la copa de champán que esta noche de farras y alegría el dolor que en mi alma quiero ahogar. Es la última farra de mi vida, de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca perecía. Yo la quise, muchachos, y la quiero y jamás yo la podré olvidar. Yo, yo me borracho por ella y ella, ¿quién sabe qué hará? Echemos una llanta que en todo mi dolor bebiendo no he de ahogar. Y si la ven a mi lujo de gale que ha sido por su amor que mi vida que mi vida ya se fue. ¡Ah, ah, 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 ah! Bien, Néstor Rolán, caramba. Muchísimas gracias. Yo recuerdo cuando bajaba un poquitito el rating, cosas que ocurrían muy de tanto en tanto. Muy de tanto. Decíamos con Alfredo Gago, hay que hacer dúos porque los dúos siempre venden. Y la verdad que teníamos un dúo que era realmente uno de esos dúos que la gente aplaudía, que admiraba y que esperaba permanentemente. Néstor Rolán, Alberto Bianco, Alberto Bianco, Néstor Rolán y uno de los grandes sucesos de Héctor Varela con Jorge Falcón y Fernando Soler, azúcar, pimienta y sal. Tanto tiempo que no lo veía, ¿eh? Lo veo igual, Juan Néstor. Igual a su abuela. La quiero porque ella es así con su corazón de grillo. Me gusta lo mismo que a mí el café y el cigarrillo. Sentarse a la mesa de un bar o sin plata caminar. Así como es rebelde y angelical así como es azúcar, pimienta y sal. La quiero así con su cara de muñeca. La quiero así, 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 con su cabecita hueca. La quiero así, con su sueño de papel. Y aunque siempre está en la luna, no la cambio por ninguna. Yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quiera. Y me gusta que me quiera así como es. Lo quiero difícil como es, con su mundo diferente. ¿Qué importa su mundo al revés si es que cambia fácilmente? Tampoco lo que hablen de mí, porque yo la quiero así. Así como es rebelde y angelical. Así como es azúcar, pimienta y sal. La quiero así, 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 con su cara de muñeca. La quiero así, 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 con su cabecita hueca. La quiero así, con su sueño de papel. Y aunque siempre está en la luna, no la cambio por ninguna. Yo la siento como el sol en la piel. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quieran así como es. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quieran así como es. Soy feliz a mi manera y me gusta que me quieran así como es. Así como es rebelde y angelical. Así como es azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. Yo no me levanto. Azúcar, pimienta y sal. Azúcar, pimienta y sal. Un dúo al estilo Grandes Valores del Tango, Alberto Bianco, Néstor Ronald. Y cuando la cosa, que no era poco, era mucho, agregábamos un trío enseguida. Un trío al estilo Grandes Valores del Tango. Alberto Bianco, Néstor Ronald. Néstor Ronald. Alberto Bianco, María José Ventana, que vienen a entregarnos alma, corazón y vida. ¡Aplausos! Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te di. Pero si te diré que yo me enamoré de esos dos lindos ojos y tu labio roto que no olvidaré. Oye, esta canción que llega, alma, corazón y vida, esa tres cosita y nada más de dos. Como no tengo fortuna, esas tres cosas que ofrezco, alma, corazón y vida y nada más, alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Amor, 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 alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Amor, 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 amor para conquistarte, y nada más de dos. Nada más de dos. Como no tengo fortuna, esas tres cosas que ofrezco, alma, corazón y vida y nada más, alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Amor, amor, alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Y vida para vivirla junto a ti. Y vida para vivirla junto a ti. Adiós. Un trío al estilo Grandes Vanón del Tango. que fue Jorge Falcón cuando nos cantaba nada menos que ese maravilloso amor desolado. Y ella por allá. Y si está Virginia aquí, tenemos que aprovecharla escuchando lo que sea un fragmentito de un tango. Un fragmentito. De un éxito tuyo notable, que tuviste tanto, por supuesto. Eh, eh, eh. Patio de la morocha, de allá en el tiempo. Tu voz frescor de sombras, como el alero. Sobre tu piso pobre, ladrillos viejos. Junto a mi pecho triste, a quien yo quiero, diciendo adiós. Diciendo adiós. Bienvenida, Marcela Ríos. Claro que sí, Marcela. Virginia Luz, que es la gran estrella, fue la dueña del patio de la morocha. Claro que sí. Y vos hoy sos la morocha, querida. Gracias, Silvio. Gracias. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de esta población. Soy la que al paisano, muy de madrugada, muy de madrugada, brinda de su marrón. Soy la morocha, la gentilidad, la que no tiene pesares, que alegre pasa la vida con sus cantares. Soy la gentil compañera, del noble gaucho porterio, la que conserva el cariño para su dueño. Yo soy la morocha. Muchas gracias, Marcela Ríos, muchas gracias. Auténticamente Grandes Valores del Tango fue un semillero. ¿Cuántos chicos surgieron acá? Pero el primero e indiscutible, sin ninguna duda, es ese chiquirín que comenzó antes que yo, a Grandes Valores del Tango incluso. Este chico que hoy se convirtió en un auténtico ciudadano del mundo. Gran cantante, seis meses en Argentina, seis meses en Europa, viajando por todos los países del mundo y regalando sus canciones. Ese chiquirín maravilloso es nada menos que aquel Guillermito, que hoy es el gran Guillermo Fernández. Yo quería dejar de cantar porque desde los seis años que cantaba en las cantinitas, cantaba en una cantinita del Rincón de los Artistas, donde cantaba el polaco Goyeneche, donde cantaba Héctor Maburé. Entonces le dije a mi viejo, bueno, el año que viene entro en la escuela secundaria, ya quiero largar. Me llaman por teléfono a un amigo, me dice, esta noche debuta y vuelve a los espectáculos Hugo del Carril. Y yo no lo podía creer porque para mí Hugo del Carril era lo máximo. Después del cuarto tema hice, voy a presentar a un gran cantor de tangos, que es Guillermito Fernández. Entonces canté un tema, él hacía atrás mío, canté dos temas, canté tres temas. Y en un momento dije, bueno, yo no vine aquí a cantar, yo vine a escuchar a Hugo del Carril. Entonces él me abraza y me dice, ¿viste por qué no tenés que dejar de cantar tangos, pibe? Evoco mucho a una querida amiga que es la Chani. La Chani es Rosana Falasca. Yo tenía 14 y ella 16 y nos hicimos súper amigos y estábamos todo el día juntos. Nos amábamos realmente, a veces íbamos corriendo, caminando y aparecía Alejandro Román y dice, ¡eh, chicos, ¿dónde van? Realmente estar en Grandes Valores del Tango era como estar en familia, era como estar en casa. Canto el primer tango, me ve el polaco Goyeneche, me dice, pibe, vos sos un extraterrestre, yo quiero cantar un dúo con vos. Entonces hicimos Quiero huir de mí al final del programa sin ensayarlo. Y bueno, imagínate, debuto en Grandes Valores del Tango y cierro el programa con el polaco Goyeneche. Era, bueno, la bendición. Muy bien, Guillermo Fernández, qué maravilla de cantante, qué maravilla de artista, ¿eh? Bueno, pero pasaron muchísimos chicos y en un momento determinado aparecieron dos chiquilines que realmente la rompieron, la gente enloquecido con ellos. Uno, Ricardito Marín, bueno, una simpatía a prueba de todo lo que se te ocurra. Y el otro, Fabio Rey, juntos los dos, en un momento del recuerdo de Grandes Valores del Tango. Hay toda una generación que todavía me sigue diciendo, a las nueve de la noche de los miércoles se veían Grandes Valores del Tango en mi casa. Y ahí se dio lo de que Ricardito Marín me iba a padrinar. Aparece Fabio Rey, un día me lo traen, este nene va a cantar con vos. Cuac, dije, ya, fue durísimo porque era yo solo y aprendimos a compartir con Fabio y todo, aprendimos a compartir, o sea, era una familia. La única verdad tan grande como Dios porque nos da la vida. De poema mejor en la tierra quizá que no esperaré de mamá. Siete años tenía Ricardito Marín cuando llegó al programa. Ocho años tenía Fabio Rey cuando estuvo Grandes Valores del Tango. Hicieron historia realmente los dos. Hoy ustedes van a ser un poquito algo así como padrino, porque el tango continúa, el tango no se detiene. Hay muchos chicos que cantan tango, Milo y Serena, once años cada uno. Ellos son, de alguna manera, los sucesores de ustedes. ¡Música, maestro! Será tal vez, porque soy pobre, muy pobre, que eres así, con mi cariño sincero, sin comprender que mi riqueza del alma también es oro que yo te ofrezco. Tal vez tu amor solo persigue grandezas para adornar tantas bellezas sin alma. Todo es igual como aquel cuento que dice los amores de una rosa y un clavel. ¡Eh, clavelito! Triste vivía, por una rosa se consumía Pero la rosa coqueta y mala A una estrellita chiquitita solo amaba Toda es una vida como las flores Todos tenemos penas y amores La misma pena del clavelito Por tu desprecio siento aquí en el corazón Loca pa' recordarte mi longa sentimental Tu amor se seco de golpe Nunca dijiste por qué Yo me consuelo pensando Que son cosas del querer Barón, pa' quererte mucho Barón, pa' desearte el bien Barón, pa' olvidar agravios Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa A verme tira o a tus pies Es fácil pegar un tajo Pa' cobrarse una traición O jugarse en una daga La suerte de una pasión Pero no es fácil cortarse Los dientos de un metejón Cuando están bien amarrados Al palo del corazón Barón, pa' quererte mucho Barón, pa' desearte el bien Barón, pa' olvidar agravios Porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa A verme tira o a tus pies Muy bien Muy bien, Serena Muy bien, Milo Muy bien, Ricardito Marín Gracias, Fabio Rey Y ahora la evocación nostálgica De uno de los grandes, grandes, grandes Del tango Nada menos que el Roberto Goyeneche Se fue El cine ha hecho sin un reproche Busqué un espejo Y me quise mirar Había en mi rostro tantos inviernos Es que también ella Tuvo de mirar Recuerdo Homenaje a Héctor Varela En Grandes Valores del tango La presentación de dos borochos Que hicieron un furor En la orquesta de Varela En su momento Uno fue Argentino Ledesma El otro Raúl Lavier Los dos negritos del tango Están aquí esta noche A través del recuerdo Por supuesto Te busco mi fe En la oscuridad Sin saber por qué Te soñó mi afán En la soledad Sin querer soñar Te llamo a mi voz Y tu voz me respondió Y en tu voz hallé fe Para esperar a tu amor Pero si tu amor Solo fue visión De mi soledad Si me afandé No me llevó a soñar Con tu realidad Si jamás vendrás Hasta mi rincón Vení Cuando no llegué Lloraron soñar Por ir a un café Sí, claro Ledesma la bien Ledesma obtuvo Al estilo Grandes valores del tango Hace poco Gracias a una ocurrencia De Diego Romay El hijo machico de Alejandro Hicimos 10 jornadas En el Teatro Astral De la calle Corrientes Con un éxito Realmente fantástico Y una de esas noches Estuvo coronada Por un éxito Realmente Que nos vamos a recordar Siempre Raúl Lavier En homenaje A Piazola y Ferrer Haciendo nada menos Que la balada Para un loco Ay, las callecitas De Buenos Aires Tienen ese ¿Cómo te diría? A ver Ese que sé yo ¿Viste? Ceriste tu casa Por arenales Lo de siempre En la calle Y en vos ¿Cuándo de repente De atrás de aquel árbol Me aparezco yo? Mezclas raras De penúltimo Linchero Y un primer Con isoterapia Que a menos Medio velón En la cabeza Las razas De la camisa Pintadas en la piel Dos medias Y una banderita De taxi Levantada en cada mano Te reí Claro Pero solo vos me ves Porque ese paso Tiene la gente Y los maniquíes Me brillan Los semáforos Me dan tres luces celestes Y las naranjas Del frutero de la esquina Me tiran azares Vení que así Medio bailando Y medio volando Me saco el melón Para saludarte Te regalo Una banderita Y te digo Ya sé que estoy Pianta 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 Yo miro a Buenos Aires Del nido de un gorrión Y a vos Y a vos Y tan triste Me llivo La sentí El loco Berretín Que tengo Para vos Y loco 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 Cuando anochezca En tu portero Por la ribera De tus ganas Me enteré Con un poema Y un trompón A desvelarte El corazón El corazón De loco 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 Como una crota De veinte Saltas Sobre el abismo De tu escote Hasta sentir Los locos Los locos Que inventaron El amor Y un ángel Y un soldado Y una niña Nos da Nos da Nos da se sienta bailador no sabes ayudar a la que te diga y yo loco, si loco pero te uso, que se yo provoco campanario con la risa y al fin te miro y canto a media voz créeme así mi alta pianta 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 trépate esta ternura de loco que hay en mi ponete esta peluca de aloplas y volá poné conmigo ya, vení vení, volá, sentí créeme así, pianta 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 ponete los sabores que vamos a intentar la básica locura total de revivir vení, 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 vení contigo ya la 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 la... Raúl Lavier y esa insuperable versión de la balada para un loco. ¡Qué bien cantás, Raúl, por mí! Otro momento realmente impresionante. Una de las voces más lindas que ha dado nuestro tango. Uno de los grandes de nuestra canción es nada menos que Hugo Marcel. Hugo Marcel que llega esta noche a través del recuerdo para acercarnos lejana, tierra mía. Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir con ti con tu consuelo y oír el canto de oro de tus campanas que tanto añoro. No sé si al contemplarte, al regresar, sabré reír. Un corte, una quebrada y enseguida volvemos. No se vayan, ¿eh? Hay más. La piel de alrededor de tus ojos es la más frágil y la primera en dañarse. Por eso formulamos con ingredientes activos potentes y eficaces como los que utilizamos para desvanecer las cicatrices. Cicatricure presenta Eye Cream for Face, la primera crema de ojos que además rellena líneas de expresión y arrugas de toda la cara. Su tecnología compró colágeno y alurónico, hidrata y remo. Con su grador Alejandro Romay. Hoy, gracias a su hijo más pequeño, Diego Romay, hemos tenido este homenaje. Este homenaje que significa haber estado con ustedes recordando lo que fueron más de tres décadas en que Grandes Valores del Tango era el programa favorito de la familia argentina. Era época de un solo televisor cuando todos se reunían en la casa hasta los vecinos que no tenían televisor para no perderse los tangos de los días miércoles. Gracias, Pablo Valle, a los integrantes de su orquesta. Muchas gracias, Patricia Abel. Muchas gracias, María Garay. Muchas gracias, Raúl Ortivero, por todas las fotos maravillosas que nos mandaste. Esto que sea un agradecimiento para todos aquellos músicos, cantantes, bailarines, equipo técnico, directores, asistentes, camarógrafos, iluminadores, sonidistas, etcétera, etcétera. Todo ese mundo maravilloso de la televisión que hace que llegue a ustedes semana a semana los programas que son los favoritos de la audiencia. Muchas gracias, muy buenas noches. Esperamos simplemente que lo hayan pasado bien. Nosotros lo hemos disfrutado muchísimo con tantas imágenes, con tantos recuerdos y además con la presencia de todos los que todavía están y muchos que se van a ir sumando a lo largo del tiempo porque el tango de ninguna manera se detiene. Gracias, gracias, gracias a todos. Esto ha sido realmente para nosotros un verdadero bálsamo, una alegría, algo que nos reconforta y nos pone muy felices. Y yo quiero cerrar este programa como lo hacía habitualmente con grandes valores del tango, pero con una pequeña... Sí, una pequeña diferencia en el final. Porque antes decía un corte, una quebrada y enseguida volvemos. Ahora les voy a decir simplemente un corte, una quebrada y en cualquier momento volvemos.